Ya estoy casi a puntito y ya pueden ver ahí por el espejo Qué nervios Hola y hoy estoy aquí en Ivolca que pues hace mucho tiempo quería hacerme una perforación y ahora fue que saqué el balón para hacerlo y ahora estoy aquí a puntito de poder abrirme mi perforación súper nerviosa porque llevo muchos años sin hacerlo y por ahí se ve el teléfono Sí Pon la carita normal Pero de ahí que tienes besita Bueno, si no la perforación es que se pueden hacer en una fase de la tierra Así que tranquila Vamos que entonces después tus fans están diciendo que te pintas esas chiquitas Sí, soy penca y no voy a poder decirlo Ya no lo voy a seguir más ya, ya Tranquila Pero no me pongas a hacer eso Es que estoy nerviosa Una mega Vamos a hacer el método que yo siempre lo aplico en el siguiente Mira, respira conmigo Suelta por los ojitos Vuelve a hacerlo Sienta en lo que te gusta, en lo que te pelas, cierran los sacitos Y te dejas llevar hasta el momento Que lo único que vas a sentir es un piquetazo Como de un mosquito o como cuando te inyectas ¿Vale? Sí Y dejas paso por lo que te vas Sí Si Mira, tengo la mano Si ¿Te gustó? Si ahí me gustó. Míratelo. Si ahí está bien, ahí me gustó. Dime que pregunta tienes. Cuando me pongo el piscis, o sea que atraviese, me puede dañar el taquito de encías, no creo que vaya a llegar a procedencia, pero les marcha los dientes. A ver, por eso es que se manda este tipo de piezas para lo que es la boca, todo lo que es labio, boca y demás. Esto es del mismo sistema de boca. Si se llega a poner la pieza al revés, esta bolita para la boca y la estabilita para la boca, si llega a dañar por el rosé. Es que sobresale eso, que es el rosé. Entonces vamos a ir de jugar mucho con las corporaciones. Por eso es que yo digo que las corporaciones van a ser todo mucho mejor. Es porque ese mismo que tienes puesta, el de la punta de la lengua, nosotros no lo ponemos por esa razón. Porque el pasar el tiempo va a decir que ahora no te lo veas. Cinco, diez años, sí. ¿Verdad? Por eso es que recomendamos este tipo de piezas. Este tipo de piezas tranquila que no te va a dañar tu descadura, tu sistema ubicado, lo que sí, cuando pasas un mes y te lo pueden quitar, el río, lavar la piel. Sí, así lo van con todos mis comportamientos. Porque todo eso va a llevar el cerrito, cuando te lavar los dientes, puede ser que te llevas algún río de comida ahí. Eso lleva su proceso. ¿Vale? Ya, ok, ok. Por favor, ¿por qué me hable tanto? No, esto es importante. ¡Que quiero reírnos, mamá! No, pero es que esto es importante si la gente se informa. A ver, en el bosque la gente está bien enfocada. Saben abrir piezas y lo que tienes que hacer es cuidártelo. ¿Alguna otra cosita que tengas dudas o que quieres preguntar antes de pasar a la realización del piezas? No, pero sí, ¿por qué hay tantas tías? Bien, te voy a explicar. Esto se utiliza para aguantar lo que es todo el labio. Esto se utiliza para cortar, como ven, es una tijera literal, para cortar la canulita de troca, o sea, el plastiquito de troca. Y esta se utiliza para, una, poner la bolita, dos, hacerse apoyo, tres, aguantar la pieza y con esta cerrar bien la bolita porque con las manitas no podemos trancarla bien. Entonces nos apoyamos mucho en las plantas. Aquí están las servilletitas personales. Aquí tenemos el troca, como ven. Selladitos, no sé, selladitos personales para cada uno. Y en los polsicos. Ven, cosa de calidad. Así es como se tiene que hacer. Bueno, voy a cortar un momentico, a ver si me recupero de... De nerviosismo. De nerviosismo para ver si me abro la perforación. ¿Ves? Esos son pequeños vasitos, pequeñas venitas que tenemos en todo el cuerpo que cuando uno perfora no tiene rayos X. Entonces se puede hacer que en la perforación se atraviese alguna y pueda presentar presencia de sangre durante los primeros dos días. Que eso es normal, eso es que todavía la venita se está curando. Se acaba volviendo a regenerarse para volver a su lugar. Cierra, cierra los ojos. Cierra los ojos. Bájame la manita. Bájame la manita. Cierra los ojos. Tranquila. Vuelve a hacer de nuevo el mismo ejercicio. Mientras más nos demoremos aquí, más nerviosa te vas a poner. Sí, sí. ¿Me entiendes? De los malos se salen rápido. ¿Vale? A ver. Cierra los ojos. Aguántate ahí de atrás. Cierra los ojos. Parte. La mejor parte se lo perdieron. Trojan, trojan el cobarde. ¿Me entiendes? ¡Ajul! ¡Ajul! ¡Canta arriba! Caldito abajo. No, pertenece. Estaba cambiando, ya. Ópera. Espera. Espera. Ya. Ya. Ya pasó. Ahora trata de no hablar nada. Quédate así que me dedica. ¿Me preguntarás bien? y 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 No, 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 no. A ver, ¿qué es lo de la boquita normal? ¿Puedo probar? Sí, ya, ya. Mira, tiene el espejo. Ay, Dios mío. Eso que ya se hace más difícil. ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, qué cobertes soy! ¡Qué cobertes soy! Es una youtuber cubana. ¡Buenas! ¡Hola! He visto mucho su trabajo en la ciudad de Facebook, me encantan sus trabajos de roto barriquitos. Gracias. Ella se dedica mucho a hacer... A la costa tatuadora. Hay que ir a piercing. Para servirle. Si gustan, debajo de este video les dejo los links. Los trabajos de aquí de Igolka, de tatuajes y piercing. Y muchas otras cositas increíbles que hacen estas personas. A la misma piel de los mismos ojos. Esa partadita. Ok. Menciona. ¿Cuál traje irá? Ay, ¿qué soy? Ay, ¿por qué soy tan perdeja? Sincero. ¡Ah! Adiós. Si.